La gente contra la gente Es la gente contra la gente No es la libertad de expresión No es la libertad de expresión, señora Romper un monumento no es libertad de expresión Pinterajear la calle no es una libertad de expresión Ponerse en bola la guía pública no es una libertad de expresión No lo es No lo es, que lo hagan entre cuatro paredes Son provocativas No llaman a nada Ponenme de su mamí, oí lo que digo A los mejores hijos A tus mejores hijos A tus mejores hijos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!